Y un gran incendio forestal se presenta en la vereda de Lipa del municipio de Arauca. Bomberos contrarrestan el porazo incendio. Varios incendios forestales se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Al parecer los pirómanos serían los causantes de las quemas en las diferentes sabanas de esta región del país. En el municipio de Arauca se vienen presentando unos incendios forestales, principalmente en este momento se encuentra activo uno sobre la vereda La Pastora y de la misma manera en el municipio de Arauquita se encuentra activo uno sobre el estero del Lipa en zona de influencia del complejo Caño Limón. En estos dos pues ya los cuerpos de bomberos respectivos se encuentran haciendo la atención a través de sus equipos de respuesta aunando a una situación que agrava un poco la extinción del incendio en el municipio de Arauquita que es que ya inició sobre la parte del estero, la cual pues es una zona pantanosa al cual ya con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realizamos las gestiones para poder desarrollar con equipo leco portado la extinción de este incendio. Según el Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca estos incendios forestales que se presentan son atrópicos. Estos incendios pues en general han sido generados con un compendio de situaciones principalmente son antrópicos generados por la misma comunidad con el fin de mejorar sus tierras o de manera irresponsable y sin sensibilidad que generan a través de colillas de cigarrillos arrojando elementos que fácilmente generen la propagación de esos incendios y aunado a ello pues la grave situación de verano que se viene presentando sobre la zona media y baja del departamento de Arauca pues coayuda a que estos incendios se propaguen de manera más rápida. En todo caso pues los cuerpos de bomberos vienen haciendo una acción efectiva para tratar de atacar estos incendios de manera oportuna pero hay unas condiciones y unas limitaciones por ejemplo lo que tiene que ver con el estero de Lipa que es una situación que ya va a requerir unos equipos helicoportados para poder hacer el tipo de extinción. Nos llama la atención que pues puede que la línea de acción que tenga este incendio sobre el estero de Lipa pueda conducirse hacia el centro poblado Panamá de Arauca lo que conllevaría que la situación pueda ponerse un poco más crítica. Los organismos de socorro verifican cuántas hectáreas han consumido las llamas de fuego en la vereda de Lipa, municipio de Arauca. En este momento está en verificación por parte de los cuerpos de socorro especialmente el cuerpo de bomberos y la misma compañía occidental que también presta un importante apoyo en este tipo de actividades de extinción de incendios y pues están calculando esa cantidad de hectáreas que han sido consumidas que prácticamente son la zona misma del estero no hay zonas de cultivo ni zonas de habitación de personas sino ya es la parte del estero que no es habitada. El funcionario le hizo varias recomendaciones a los campesinos y agricultores para que esta época de verano no quemen la tierra. Ante la situación que se viene presentando y que aún nos queda aproximadamente un mes de verano sobre la cuenca media y baja de la zona brinoquía es importante recordarle a las comunidades evitar y tratar de quitar esas costumbres de prenderle candela a sus predios con el fin de mejorar las tierras porque ello lo que conlleva es a que esos incendios puedan salirse de control puedan extenderse a otras zonas que no tengan una debida protección de la misma manera los suelos se vuelven infértiles pierden propiedades nutritivas y minerales que obviamente van a conllevar a que no se presenten unas buenas tierras para cultivar de la misma manera evitar arrojar colillas de cigarrillos botellas de vidrio, elementos metálicos, elementos plásticos que con el calor puedan conllevar a una conflagración. El cuerpo de bomberos de Arauca son los que están contrarrestando el incendio de gran magnitud que se presenta en la vereda Lipa de la capital araucana.